No importa lo frustrada que puedas estar, o lo asustada que puedas estar. Ay, mija, nosotros no tenemos papeles. ¿Dónde se compran esos papeles? Ella es Sophie Cruz y es de una familia de Oaxaca como mi abuelita. Siempre puedes hacer algo. ¿Pidieron que los niños escribieran cartas? Me llamo Sophie Cruz, tengo 5 años y soy ciudadana americana, de raíces mexicanas. Papá Francisco, quiero decirle que mi corazón está muy triste, porque tengo miedo que un día la inmigración deporte a mis padres. No tiene derecho. Estamos aquí juntos. Una historia real que nos muestra la fuerza de una pequeña niña, como yo, la historia de Sophie Cruz. Con la participación de Niños y Niñas de Santocho. ¿Y tú, qué quieres ser cuando seas niña?